El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha presentado en la mañana de este jueves el cartel de la Feria de la Seda de los Molares junto al alcalde del municipio. La Feria de la Seda es un evento en el que se recrea una feria comercial, la importante Feria de Paños y Sedas de los Molares, que fue creada en el año 1465 y desapareció en el último tercio del siglo XVII y que el actual equipo de gobierno del municipio ha vuelto a recuperar. El delegado de la Junta en Sevilla ha subrayado que un evento de estas características supone un fuerte impulso para la industria turística y cultural y un elemento más para el desarrollo económico de los Molares. Además ha felicitado a la Asociación de la Feria de la Seda, ya que ha sido la que ha realizado el cartel anunciador con todas las ideas aportadas por su Junta Directiva. Por su parte el alcalde de los Molares ha resaltado la gran aceptación que está teniendo la Feria de la Seda entre los vecinos de la provincia y cada año son más los que lo visitan y los comerciantes que se fijan en esta feria para montar sus puestos de venta. El pasado año tuvieron 30.000 visitantes y cerca de una treintena de puestos. Este año a la fecha hay más del doble de comerciantes ya inscritos. Además hasta la fecha se tiene autobuses confirmados con vecinos de Herrera, Pilas, Tomares, Lora del Río, Puerto Serrano, Carmona, Almadén de la Plata y Guadalcanal.